Las victorias son logros colectivos. El ingenio, la capacidad y el trabajo son pilares fundamentales para armar el mejor equipo. Por eso, Renault, junto al ingenio de Rasti, la creatividad de Gota y la capacidad productiva de Redactivos, nos juntamos para crear el Auto del Campeón. Un Renault Rasti original, diseñado y producido de manera inclusiva. Conseguilo en nuestros concesionarios y coronate campeón, como yo. Música Música